Muy buenas noches Colombia, que gusto saludarlos como siempre desde el Salón El Trébol en el edificio de la Lotería de Boyacá en la capital de los boyacenses, en la ciudad de Tunja. Mi nombre es Gisela Lorena Jerez Lagos y los saludo hoy sábado 22 de enero del 2022 dándole la bienvenida a este sorteo número 4399 de su Lotería de Boyacá. En la noche de hoy vamos a jugar 24.199 millones de pesos dispuestos en un espectacular plan de premios y nuestro premio mayor, 10.000 millones de pesos, hemos pasado de 9.000 a 10.000 millones de pesos así que tenga su billete a la mano, puede ser el próximo millonario con la Lotería de Boyacá. Mucha suerte para todos. En la noche de hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá, el delegado de la Alcaldía Mayor de Tunja y el delegado de Apuestas Permanentes. Recuerde que ahora pagamos las dos primeras cifras del premio mayor, un serio y el diferente serio, las tres primeras cifras del premio mayor, un serio y el diferente serio, y la sola serie del premio mayor. Nuestro plan de premios nos va a tomar de 24.199 millones de pesos y tendremos la oportunidad de ganar nuestro grandioso y espectacular premio mayor por 10.000 millones de pesos. Recordamos que nos seguimos a través de todas nuestras plataformas digitales como arroba en la Lotería de Boyacá, y por eso mismo verificar todos los interesados de los canales. Vamos a conocer el número ganador de nuestros 10.000 millones de pesos. Jugador con el número 4. 7. 7. 0. 47.70 de la serie. 27. 27. Verifiquemos juntos el número ganador de nuestro premio mayor. Jugador con el número 4. 7. 7. 0. 47. 70. De la serie. 27. Premio mayor despachado a la ciudad de... Bogotá. Felicitaciones al bogotano ganador de 10.000 millones de pesos con la Lotería de Boyacá. Muchas gracias, como siempre, por apostar legal, por apostar con la Lotería de Boyacá. En este momento en sus pantallas pueden ver el resultado del número ganador de 10.000 millones de pesos, 47.70 de la serie 27, despachado a la ciudad de Bogotá. ¡Gracias!